Salgan a votar masivamente porque es el derecho que todos ustedes tienen. Gracias, vamos a la cadena. A continuación, se dirigirá al pueblo salvadoreño el Tribunal Supremo Electoral. Todos los canales y emisoras deben enlazarse a la cadena nacional de radio y televisión. A continuación, se dirigirá al pueblo salvadoreño el Tribunal Supremo Electoral. Todos los canales y emisoras deben enlazarse a la cadena nacional de radio y televisión. A continuación, se dirigirá al pueblo salvadoreño el Tribunal Supremo Electoral. Todos los canales y emisoras deben enlazarse a la cadena nacional de radio y televisión. A continuación, se dirigirá al pueblo salvadoreño el Tribunal Supremo Electoral. Todos los canales y emisoras deben enlazarse a la cadena nacional de radio y televisión. A continuación, se dirigirá al pueblo salvadoreño el Tribunal Supremo Electoral. Todos los canales y emisoras deben enlazarse a la cadena nacional de radio y televisión. A continuación, se dirigirá al pueblo salvadoreño el Tribunal Supremo Electoral. A continuación, se dirigirá al pueblo salvadoreño el Tribunal Supremo Electoral. Todos los canales y emisoras deben enlazarse a la cadena nacional de radio y televisión. A continuación, se dirigirá al pueblo salvadoreño el Tribunal Supremo Electoral. Salvadoreñas y salvadoreños comprometidos con la construcción de un futuro democrático y participativo. El Tribunal Supremo Electoral se constituye como el guardián de la voz del pueblo, el motor de la voluntad popular. Con mucho respeto, damos inicio al solemne acto de apertura de la jornada de votación para las elecciones de diputaciones al Parlamento Centroamericano y de integrantes de consejos municipales. En este momento, les invito a todos a ponerse de pie y unir nuestras voces, entonando las sagradas notas de nuestro himno nacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!